hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy os traigo una tarta de yogur y le digo que está riquísima muy fácil de hacer y con sólo cuatro ingredientes si la quieres hacer te dejo las cantidades aquí abajo en la cajita de descripción al final del vídeo comenzamos en un bol ponemos 750 gramos de yogur griego o podéis utilizar el yogur normal natural le añadimos 5 huevos 150 gramos de azúcar pero mezclamos todo eso ya lo tenemos por un colador pasamos 75 gramos de harina que la tamizamos y así nos libramos de los bromos lo mezclamos de nuevo hasta que se integra la harina completamente y ya la tenemos la base de nuestra tarta lista la reservamos en un molde de 20 centímetros de diámetro ponemos un papel de horno mojado y así será más fácil de manejarlo mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y dar a mi gusta de esa manera no perdés ninguna receta nueva vertimos la mezcla y la llevamos al horno previamente calentado a 170 grados durante una hora pasado el tiempo abrimos el horno y mira que delicia es un escándalo la sacamos la dejamos enfriar después la desmoldamos quitamos el papel que maravilla lo ponemos en un plato que la presentamos y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro mira 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 qué pinta y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarla qué textura qué sabor es espectacular si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao y y y y y y y